Noto que me está ahogando la pena Y que en mi alma está faltando una alegría Yo creía que podía vivir sin ella Sin ella ahora mi vida está vacía De noche mira cuando me levanto Noto que falta su compañía Me vuelvo y miro al lado de mi cama Pensando que algún día volvería Ya le quise yo Desde que no te tengo ya no sé quién soy Se estoy viviendo sin motivo y sin razón El que te marcharas ha sido un error No sé a dónde voy Que ni de dónde vengo ya no sé quién soy Se estoy viviendo sin motivo y sin razón El que te marcharas ha sido un error Y ahora va pasando el tiempo y veo Que de volver no hiciste el amar Y ahora yo ando solo por la calle Como un loco cantar desesperado Noto que me está ahogando la pena Y que mi alma está faltando una alegría Yo creía que podía vivir sin ella Yo creía que podía vivir sin ella Sin ella ahora mi vida está vacía Y ahora yo ando solo por la calle Desde que no te tengo ya no sé quién soy Se estoy viviendo sin motivo y sin razón Dejar que te marcharas ha sido un error No sé a dónde voy Que ni de dónde vengo ya no sé quién soy Se estoy viviendo sin motivo y sin razón Dejar que te marcharas ha sido un error Porque me han pasado unos años Y ya había mirado su cariño Pero hoy de nuevo me he disfrutado con ella Y se quedé llorado como los niños Ya ahora quien soy yo Desde que no te tengo ya no sé quién soy Se estoy viviendo sin motivo y sin razón Dejar que te marcharas ha sido un error No sé a dónde voy Que ni de dónde vengo ya no sé quién soy Se estoy viviendo sin motivo y sin razón Dejar que te marcharas ha sido un error